Dos exitosos operativos antinarcóticos ejecutados en la capital Managua dejó como saldo seis sujetos detenidos y la incautación de dos kilos con 30 gramos de cocaína, valorada según fuentes policiales en 50.750 dólares estadounidenses. Los sujetos fueron presentados en el Distrito 1 de Policía y los detalles dados a conocer por el comisionado mayor César Cuadra, segundo jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. 77 gramos de cocaína, valorada en 26.925 dólares en el Distrito 4 de Managua, ocurrido el día lunes, 19 de septiembre, a las 10 de la mañana, en Vía Pública, en el reparto de Belo Horizonte, del Distrito 4 del Departamento de Managua, la Policía Nacional capturó a los delincuentes y Dani Amixari Descano García, de 27 años de edad, y Eliezer Calero Valdivia, de 26 años, por el delito de tráfico de drogas. En la requisa corporal que se le revisó a los delincuentes, se le ocupó una mochila conteniendo dos paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva, con sustancia color blanco, al realizar la prueba de campo de un positivo de cocaína, con un peso de un kilo con 77 gramos de la sustancia. En el segundo caso, se logró incautar 953 gramos de cocaína, en el reparto Nicaragua, en el Distrito 5 de Managua. El día domingo 18 de septiembre del año 2022, a las 5 de la tarde, en el reparto Nicaragua, Vía Pública, Distrito 5, Departamento de Managua, patrulla policial perfiló automóvil placa M11-321, conducido por Elmer Samuel Duarte Taleno, de 22 años de edad, acompañado por los sujetos Leonel Antonio Benítez Araos, Edwin Bravo Fonseca y César Giovanni Espinosa Méndez. En el registro al vehículo se ocupó un paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva transparente con sustancia color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína con el peso de 953 gramos, es casi un kilo de cocaína. En imágenes presentamos la droga ocupada, más el vehículo ocupado también en el que se movilizaban los delincuentes. Los seis detenidos fueron pasados a los juzgados para ser procesados por el delito de tráfico de droga. Con cámara de Yosti Morales, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TNO.